hoy voy a hacer un juego con mi mamá le voy a tapar los ojos a la señora y ella con el dedo me va a tocar una parte de mi cuerpo si la idea que parte me toco le voy a dar 50 mil pesos ¿Listo? ¿Puedo? ¡Ya! ¡Udol! ¡Me produce buena! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí, tía! No. No te muevo. No te muevo. No te muevo. Para que no me limpiaba. Te juro, y ahora la asco. No me cambie. Me voy a hacer comando, pero mejor. No, no, no. Por favor, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!